Aquí tenemos nuestra base criminal Que con explosivos, armas, C4 Tenemos de todo, tenemos aquí las armas tiradas Antes que todo, amores Si sois nuevos o no estáis suscritos aún Vayan abajo o simplemente a la página principal del canal Y suscribiros Ah, y no se olviden de activar la campanita Importantísimo en el modo todas Porque si no, no recibiréis las notificaciones de mis vídeos Porque Youtube está un poquito despistadito Y ahora sí, dentro vídeo Los amadoros preciosos Muy buenas mis chicos, bienvenido de nuevo Yo soy Fixia y hoy estamos aquí en un nuevo vídeo de Roblox En Brookhaven de nuevo Y estamos aquí para explicar un truco que me faltó en el otro vídeo Lo siento mucho, no había caído Se me había olvidado completamente Y era el truquito para llegar hasta la base criminal Pero eso sí, les tengo que decir Este vídeo va a ser un vídeo extra Un vídeo rapidito, conciso Directo al grano, ¿vale? Eso sí, como siempre Yo necesito meterme en mi papel Y esta vez el papel de criminal Así que, primero que todo Uy, se está haciendo de día Vamos a coger y a ponernos una cara así Insinuadora, ¿vale? De esta temeraria Que digas tú Uy, esta persona tiene cara de... De que me tengo que alejar Yo creo que me quedo con esta Porque tampoco tenemos mucha variedad Luego vamos a ir aquí a los uniformes Y vamos a darle a esta ropa Que yo creo que esta ropa es perfecta, perfecta Vamos a ir ahora directamente a donde están las gafas Y vamos a buscar... No, primero vamos a ir a gorro Sí, vamos a ponernos este pelito Yo creo que este pelo Madre mía, los pelos que se me han quedado Vaya pintas Y ahora voy a ponerme... Para que no me reconozcan la cara No sé... ¿Esto mismo? A ver, Dios mío Se está haciendo de noche o de día ¿Qué es esto? Esperen ¿Pero qué es esto? Ah, es que está lloviendo Es que no me quiero mojar Vamos a ponernos aquí el paraguas Ahí Vale Vamos a seguir cambiándonos Ahora voy a coger Y me voy a quitar este Es que me gusta más este, yo creo Aunque quedaría mejor, yo creo algo así como una mascarilla Vale Creo que he encontrado la mascarilla perfecta que es esta Ya lo tenemos Ahora que ya estamos así bien de incóndito Madre mía, el pelo parece que me lo he cortado Está toda la coleta delante ¿Dónde está el pelo? En fin Ahora sí estamos preparados para directamente irnos a la base criminal Vale Primero que todo, chicos, lo que vamos a hacer es ir corriendo a la lavandería Es ir a robar el banco Voy a hacerlo rapidito porque esto ya lo habéis visto en otro vídeo Y cuando yo tenga el dinero Os enseñaré Cuál es la base criminal Y vais a flipar Porque no os lo imagináis Vamos a venir aquí como siempre Que siempre lo digo Que tenéis que venir por aquí atrás En la lavandería Bajáis para abajo Y directamente os metéis por este agujerito de aquí Ajá Está más cerca la base criminal de lo que creéis En serio Pensaréis que está súper Uy, no Está más cerca de lo que creéis Venís aquí Ponéis la C4 Como digo siempre Cojo algo así Ok Vamos a darle al 3 Vamos a darle Y vamos a darle a la bomba Ahí estamos Y chicos Cuando ya tengáis el dinero Lo único que tenéis que hacer Es coger Volver por aquí Vais a flipar, eh Porque no lo esperáis Venís por aquí Bajáis Volvéis para atrás Y... No hay que huir No, 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 no Nosotros tenemos nuestra base aquí ¿Y dónde está la base? ¿Qué me dices, Jefi? ¿Dónde está la base? Pero si yo no veo nada Está todo así cerrado Que aquí no hay nada ¿Dónde está la base? No, no Aquí arriba no es Por si pensáis que es ahí No, no, no Pero está aquí dentro ¿Dónde está? Venís aquí Y le dais A esta lucecita de aquí Os ponéis debajo Quitaros el dinero Lo escondéis Y le dais a la lucecita Y se abre la trampilla Y ahora le dais otra vez Para que se cierre Y nadie vea Vuestro escondrijo Y cogéis el dinero Y lo ponéis aquí Aquí tenemos nuestra base criminal Que con explosivos Armas C4 Tenemos de todo Tenemos aquí las armas tiradas Y mis compañeros Están por ahí Esto también Se lo tengo que decir A Alex Porque no se lo dije El otro día Y supongo que Le encantará la idea De poder unirse aquí Conmigo a la base criminal Bueno chicos Ya soy rica Y cuando entréis Recordad siempre Cerrarlo otra vez Para que la gente No lo vea Porque si no Es muy público Aunque claro Yo haciendo este vídeo Ahora que lo pienso Como que no tiene mucho sentido Yo aquí También tengo Si os fijáis La caja fuerte Luego también tengo aquí Tocados los cables Para que no haya problema Y tengo aquí Las cámaras Miren las cámaras Así tengo todo vigiladito Tengo las cámaras De la ciudad Hackeadas Tengo el control De toda la ciudad Siendo de la mafia Mira mi coche ahí Por cierto Que lo aparqué fatal Tengo Uy El coche de la policía Ay madre Que me están poniendo Una multa Bueno da igual Tengo las cámaras De la policía Y ya veis Aquí están Todas las cámaras De la ciudad Tengo el poder Absoluto Puedo controlar A todo el mundo Mira la galadería La policía Tengo las cámaras La comisaría De policía Tengo las cámaras De todo Mira mi el coche Ya me dejó la multa Y ya se va Tengo todo Lo de las celdas Para que si alguien Se mete dentro Poder ayudarle A que escape Tengo absolutamente Las cámaras De todos los lugares Este es el confesionario También tengo Las cámaras de eso Tengo todo chicos Todo todo Tengo el poder Absoluto Si alguien me viene A intentar entrar En mi base criminal Los puedo ver directamente Y matarlo Antes de que entre A mi base O sea Lo tengo claro Tengo el control Absoluto Bueno Yo espero que les haya gustado Ya sabéis Soy la mayor criminal Así que ten cuidado De meterte conmigo Porque llevo el control De todo Bueno Yo ahí lo dejo Espero que les haya gustado Es increíble Este juego Es que cada vez Me sorprende más Es que en serio Me encanta Me encanta Me encanta Tengo el control De todo Puedo hacer 20.000 cosas En esta ciudad Y esta ciudad Es súper manejable Es increíble Y ahora sí Aunque sea una criminal Voy a dar mis saludos Porque también soy youtuber Así que No pasa nada No voy a perder La costumbre Vamos a dar Un saludito A David Raudales A Marianne Bat Otro saludito Para Sweetie GXBriel Otro para Marcela Otro saludito Para Dienatro 173 Soberanis Y otro para Patricia XD Y bueno Ahora sí chicos Yo espero que les haya gustado Para más Ya sabéis Dejad un pedazo de filay Y compartid el vídeo Con vuestros amigos Hasta un próximo vídeo Y no olvides Que puedes seguirme Por Instagram Por Twitter Y por mi grupo de Discord Siempre estoy activa Y al tanto de lo que me digas Tienes todos los links En la cajita de información Un besito enorme Un abracito Y hasta la próxima Bye Vale Listo Ya puedo llamar a Henry A ver Henry Ah Creo que es este Si Señor Listo Se los he contado Todo De acuerdo Sigo con el plan No tienen ni idea De lo que se les viene Jajaja No Gracias por ver el video.